Esta es una de las actividades que desde hace muchos años la universidad ha venido incentivando a los jóvenes para que se involucren y sobre todo aquellos que han despertado una vocación por el aprendizaje de las ciencias, de la cultura, de profundizar no solamente en las ciencias duras sino también en las artes, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? En algunas áreas de las humanidades que hoy en día pues tienen aplicaciones muy diversas y que verdaderamente lo que nosotros hemos encontrado durante esos años es que el talento que representan ustedes va más allá de los modos de la universidad, tiene trascendencia. Muchos estudiantes como ustedes, algunos de las licenciaturas u otros que posteriormente estudiaron las maestras y los doctorados los tenemos localizados en centros donde verdaderamente se hace investigación de frontera donde de veras se despierta el talento que ustedes cultivaron aquí durante cinco o durante casi diez años aquellos que hicieron su licenciatura y los doctorados dentro de la universidad y que para la universidad ese es uno de los principales reconocimientos y esa es una de las principales misiones y funciones. Lo que uno tiene que hacer es incentivar, ¿verdad? Que ustedes propudicen en sus áreas, incentivarlos para que ustedes no solamente cursen una carrera profesional sino que vayan más allá, que vayan más allá. Hoy en día la competencia laboral, hoy en día la competencia en el desempeño académico exige de ustedes que no solamente sean estudiantes de tiempo completo sino que den ese curso, sino que den ese esfuerzo extra que hoy en día a ustedes los hace ganadores de un concurso en donde se presentaron cerca de 150 trabajos o más, doctor, cerca de 150 trabajos en donde compitieron con pares académicos en sus grados y en donde ustedes demostraron el talento. Entonces, es muy importante que nosotros a través de mi persona, a través del equipo de trabajo de la doctora Laura, del doctor Retta, del doctor Silverio les hagamos llegar este mensaje del director.